Hace tarará, te voy a decir lo que me traje a la mente, tarará. Hasta el momento las autoridades soviéticas solo reconocen dos muertos y 197 heridos. Yo no podía ni levantarme de la cama, estaba sangrando. Los muñecos ucranianos en Ucrania dijeron que ya tiene que morir. De un día para otro prácticamente desaparece la Unión Soviética. Tocamos fondo. Empezaba Cuba en los peores años de su economía. Yo salí de mi país donde estaba nevando y llego a Cuba que una al calor. Esas enfermeras de tarará eran las que estaban las 24 horas con ellos y cómo se pegaban ellos a las enfermeras y a los traductores. Pero aquellos niños eran hallanto porque no se querían ir. Porque en ese momento así se conocen elantenero de la migración.